Requisitos para solicitar el inventario solemne de bienes de menores bajo patria potestad y mayores discapacitados Del Ministerio de Justicia y del Derecho, considerando que el artículo 169 del Código Civil establece que la persona que teniendo hijos bajo su patria potestad o curatela quisiera volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando y por lo que, según el artículo 170 del mismo Código, habrá lugar al nombramiento de curador, aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre o de la madre. Decide reglamentar el trámite notarial por el cual se puede solicitar dicho inventario. Conozca todos los detalles y pormenores de esta noticia de actualidad, ingresando ahora mismo y fácilmente a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. También puede descargar nuestra aplicación desde sus equipos móviles y consultar nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de Internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.